Música Movido sin él, que te he bastado, leí aquel yo Odole ya tu mamá, chaye budhar jal Movido sin él, que te he bastado, leí aquel jal Odole ya tu mamá, chaye budhar jal Víkan chaye tu, sumangav tu, sumangav tu Pochín jan, mansatú, tekele agarlam Lílian tú, drúmo, iríngyám, mangé tú, túmo Arigre bonnetú, ubormé, mangáv tu Sogaile, o problém ya Que mochero de blabré La coro se bebi O que o brome a chave Que mochero de blabré Que mochero de blabré Que mochero de blabré Sogaile, o problém ya Que mochero de blabré Rúvela boví Rúvela boví Rúvela minha kia E que que o brisar Maru O babjá Rúvela minha kia Rúvela minha kia Maru Kiaile, o babjá O babjá Lílian tú, O babjá Rúvela minha kia Rúvela minha kia Rúvela minha kia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!